La función revolución es otra de las formas más usadas en construir partes. Esta función, junto con la instrucción, son las más usadas. El motivo es que la mayor parte de piezas que se usan en diseños de ingeniería mecánica parten de estas dos formas. Crear una parte requiere de imaginar a un boceto extendiéndose o girando. Hay muchas partes que se pueden desarrollar usando ambas funciones. Lo que importa a la hora de decidir es saber qué dimensiones del boceto son de mayor utilidad para modificar mi pieza o replicarla en caso sea un diseño que pueda reutilizar. Empezaré haciendo clic en parte. Las unidades y norma de dibujo lo seleccioné en el video anterior. En Autodesk Inventor las funciones y configuraciones que usamos se quedan grabadas. Por eso, después de hacer mi primera parte en el video anterior, las plantillas y unidades y otras funciones que haya usado se quedan guardadas hasta que la vuelva a cambiar. Así que este es el proceso de construir una parte para mi propia configuración. Voy a dibujar un rectángulo con eje en el centro de coordenadas para que esté restringido geométricamente desde el comienzo. En el panel de crear, hago clic en el menú de opciones de la función rectángulo. Esta función, como tiene una flecha en la parte inferior, indica que hay más funciones o formas geométricas. Es un grupo de funciones. Abro ese menú de opciones y selecciono un rectángulo que se conoce y un centro. Ahora, me dirijo al centro de coordenadas y trato de que el punto coincida con el centro de coordenadas. Debe cambiar de color. Esa es la señal para la coincidencia. Una vez que esto sucede, hago clic. Luego, solo muevo el ratón, extendiendo la figura hacia ambos lados para definir su largo y su ancho. Por ahora no voy a poner medidas. Una vez que decide el tamaño de la figura, según mi intuición o tamaño que haya imaginado, hago clic. Formada la figura, voy al siguiente nivel que es construir el sólido. Y para lo cual, debo hacer clic en finalizar el boceto. Con esto, se muestra la pestaña de modelos en tres dimensiones. En el panel de crear, voy a elegir la función revolución. Me aparece la ventana con las opciones para construir el sólido. Y como puede ver, el boceto se ha sombreado de forma automática. Cuando Autodesk Inventor identifica una sola superficie, activa su selección, lo que nos permite ahorrar tiempo. En esta ventana de propiedades de esta función, en la parte de entradas de la geometría, la superficie ya está seleccionada. La siguiente, es indicar el eje, alrededor del cual va a girar la pieza. Si observa, el puntero de mi ratón tiene un signo más. Eso me indica que está lista la función para seleccionar ese eje. Puedo seleccionar cualquier lado del rectángulo y la figura que se formará será un sólido en forma de cilindro. Veamos, me acerco al lado inferior y este cambia de color. Autodesk Inventor muestra muchas señales para evitar confundirnos al momento de ir diseñando. Por eso, cuando este lado se resalta y cambia de color, me indica que ya puedo seleccionarlo. Así que, hago clic y el sólido se forma. Aún no he aceptado esa forma. Así que, si la forma del sólido no es la que había pensado, puedo presionar la tecla escape de mi teclado o hacer clic en el botón cancelar de la ventana de propiedades. El primer paso es el más rápido y el más conocido. Repito la operación haciendo clic nuevamente en la función de revolución. Nuevamente Autodesk selecciona la figura geométrica. Ahora elegiré como eje el lado derecho del rectángulo. Me acerco y cuando la línea cambia de color, hago clic. En la parte de características de la ventana de propiedades de esta función, tenemos varias posibilidades para crear piezas cilíndricas de diferente tamaño. Para poder apreciar cómo se aplican estas características, vamos a cambiar el ángulo A a 90 grados. Por defecto, la función se aplica a toda una revolución que es de 360 grados. Ahora podemos ver que, con la característica volteada, el cilindro se forma girando el rectángulo a la izquierda. Si activo la característica por defecto, que es la primera, la fracción del cilindro se forma girando el rectángulo a la derecha. Si activo la característica simétrica, la fracción del cilindro se forma mitad a la izquierda y mitad a la derecha. Como es de 90 grados, será 45 a cada lado. Si activo la función asimétrica, me aparece otro ángulo para formar la fracción del cilindro con un ángulo a la derecha y un ángulo diferente a la izquierda. Al costado del ángulo B, hay dos flechas que nos permiten cambiar los ángulos. Haciendo clic en ese botón, la función nos permite intercambiar los valores de los dos ángulos. En la parte superior de esta ventana de propiedades tenemos dos pestañas. La primera, que es la que está activa actualmente y que está en otro color, es la que me permite modificar estas características. La segunda es la pestaña para ir a la función del boceto. Si lo activamos, nos permite visualizar el boceto, trabajar sobre él, cambiarle las dimensiones, las dimensiones sin salir de esta operación. Veamos. Hago clic y se muestra el boceto sin dejar de mostrar las aristas del sólido formado con este boceto. Para facilitarnos el trabajo, Autodesk Inventor muestra las aristas o contorno del sólido en un color diferente, pues el color del boceto ya lo conocemos. Le pondré una de las dimensiones al boceto para que pueda ver cómo trabaja esta nueva pestaña. Hago clic en dimensiones y me acerco al lado superior del rectángulo. Una vez que cambia de color, hago clic. Solo un clic. Con esta acción se formará la cota con la medida que ingresé al azar. Ahora, solo debo mover el ratón hacia arriba o hacia abajo para ubicar esa cota en el lugar que desee. En el tejido, hago clic. Donde haga clic, se insertará la dimensión y aparecerá una ventana de edición donde debo poner el número que le debo asignar a esa dimensión. Recuerde que las unidades ya están configuradas. En esta ventana de edición, el programa nos indica que ese valor se ingresará como una variable de Autodesinventor. Le pone variables a todas las dimensiones que definimos de esta forma. Así podemos luego cambiarlas y relacionarlas entre ellas formando ecuaciones matemáticas. Como la ventana de edición está con la medida actual y sombreada en color azul, significa que solo debo ingresar los valores desde el teclado y presionar la tecla Enter. Si no estuviera sombreado por algún movimiento que hizo, hay que sombrearlo para cambiar ese valor. Con la práctica, este proceso lo realizará casi de forma inconsciente. Así que ingreso un valor exacto y presiono la tecla Enter. Recuerde que no necesito poner las unidades porque ya están configuradas. Si la figura desaparece, es porque la medida ingresada supere el tamaño de la pantalla. Así que debe ir a la barra de navegación y realizar un enfoque total. Ahora, regreso a la ventana de propiedades del boceto y activo la pestaña de la operación Revolución. El sólido se transforma con las nuevas dimensiones. De esa forma, puedo modificar el boceto y el sólido de forma más rápida. Esta pestaña se implementó en las últimas versiones del programa. Si con esto creo que todo está conforme, acepto todos los valores ingresados y hago clic en OK de la ventana de propiedades de esta función. Aquí puede presionar la tecla Enter de su teclado si el botón que dice OK está resaltado. Caso contrario, activará otra función. Si luego necesito modificar el boceto o la operación de revolución, debo ir al panel del modelo, ubicarme sobre la función hasta que se forme un rectángulo alrededor de ella. Esta señal es de ayuda cuando tenemos un sólido con muchas funciones. Ahora, hago clic derecho sobre la operación. Se mostrará una ventana con varias funciones. Una de ellas es para editar el boceto y la otra, que está debajo, es para editar las características de esta función. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!